Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Estoy acá en Royal High y hoy vamos a estar hablando sobre la nueva fecha de lanzamiento de la nueva escuela. En caso de que no conozcan a Lancelot, es el esposo de la creadora del juego y en uno de sus streamings o en vivos le preguntaron si la nueva escuela vendría entre la actualización de invierno 2022 y verano 2023. A lo que él respondió que probablemente, ya que recién acaba de empezar el año y faltan muchísimos meses para que vuelva a salir una actualización de invierno. Aproximadamente 12 meses porque estamos en el mes de enero y las actualizaciones de invierno salen en diciembre. Así que esto no quita la posibilidad de que pueda salir tal vez antes, ya que está muy cerca de terminarla a esta nueva escuela seguramente. Porque en caso de que no sepan, esta escuela ya se ha tardado aproximadamente un año y medio o tal vez dos. Así que se ven muy confiados de que entre esas fechas puede llegar a salir esta nueva escuela en Royal High. Yo estoy muy emocionado y necesito ver cómo será esta nueva escuela porque sé que será preciosa. Y también gente, les comunico que me super ayudarían si se suscriben al canal y me dejan un buen like y si me siguen en mis redes sociales. Además, no solamente va a venir esta nueva escuela en esta actualización, sino que van a haber nuevas clases, nuevas recompensas de niveles. Vamos a tener nuevos apartamentos dentro de la escuela, obviamente. Un reino para conocer influencers y muchísimas otras cosas que nos vamos a ir enterando poco a poco. Yo estoy muy emocionado y espero que dejen de posponer cada vez más la escuela. Aunque de todas formas, esto lo hacen ya que quieren sacar la escuela y lanzarla al juego cuando ya no haya bugs ni ningún error para que podamos disfrutarla al máximo. Otra noticia muy importante es que Sticks and Tricks es un nuevo desarrollador oficial de Royal High. Él es el encargado de escribir todo para Royal High, incluyendo algunos diálogos, hacer las misiones de estas actualizaciones que están habiendo y las descripciones de los nuevos objetos. Y ahora sí gente, esto ha sido todo este video del día de hoy, espero que les haya gustado un montón. Los invito a suscribirse al canal en caso de que todavía no lo estén, dejarme un buen like, seguirme en mis redes sociales que siempre estarán en la descripción, unirse a mi grupo de Roblox, a mi servidor de Discord y si tienen la chance los invito a ser miembros del canal que van a recibir muchísimos beneficios. Ahora sí gente, nos vemos en próximos videos. ¡Chao! 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 ¡Chao!